Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Víctor Reiner y el día de hoy te voy a enseñar a hacer mi cóctel favorito Bueno, antes de eso, ¿cómo te fue con el Bloody Mary que hicimos el domingo pasado? ¿Te atreviste a hacerlo? ¿No? ¿Lo tuyo no es jugo de tomate? Bueno, no importa, porque hoy vamos a hacer el famoso, el mundialmente conocido, margarita Pero no el clásico, vamos a hacer una variación con maracuyá y con chile en polvo Así que quédate porque va a estar súper interesante Vamos a hacerlo Bueno, lo primero, como siempre, es mostrarte la copa, el recipiente o el vaso que vamos a usar para hacer el cóctel En este caso, lo recomendable es usar una copa margarita o conocida también copa martini ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero es, vamos a picar un limón De esta forma Vamos a reservar la mitad por ahí porque la vamos a necesitar ahora Y con este cuarto de limón vamos a humedecer la boca de la copa ¿Por qué? Porque la vamos a escarchar Antes de servir el cóctel Listo Entonces acá en un platico yo tengo tajín o chile en polvo Y vamos a escarcharla Ponemos la copa Boca abajo Y descarchamos El tope de la mitad Te debe quedar algo así Si quieres que te quede más Más impregnado de chile Pues le echas más limón Y lo haces con más calma Listo Ahora reservamos la copa por acá Y en una coctelera Con hielo obviamente Vamos a agregar los ingredientes Entonces Lo primero es Dos onzas de tequila Espero que no hayas visto eso Voy a hacer Voy a hacer de cuenta que no me equivoqué Y que no te diste cuenta que boté Casi toda la botella de tequila Bueno listo Entonces agregamos Dos onzas de tequila Una onza de licor de naranja O también conocido como triple sec Una onza de jugo de maracuyá Lo hice yo mismo Cuando hagas el jugo Trata que te quede pues Bastante puro No que te quede como una crema Pero si que te quede concentrado Ahí está la onza de maracuyá Y recuerda El medio limón que dejamos Por acá reservado Bueno se lo vamos a exprimir Eso equivale más o menos Como a 15 onzas Tapamos la coctelera Y agitamos enérgicamente Una vez agitado Servimos el contenido en la copa Mira esta belleza Mira esto como quedo Vamos a ver que tal sabe A tu salud y a la mía No Esta vaina está Buenísima Tienes No basta Yo estoy sorprendido Tienes que animarte A hacerlo A ver que voy a tomar otro trago Delicioso Si te gustó el video No olvides darle like Compartir Y suscribirte Yo te veo Hasta la próxima No 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 No